Hola a todos y bienvenidos a este tutorial donde enseñaremos cómo exportar un paquete Unity y para poder importarlo después otra vez a otro proyecto. Actualmente este tipo de paquetes se realizan para poder tener modelos y prefabs ya realizados con sus texturas y poderlos usar en diferentes proyectos sin necesidad de volver a crearlos. Para ello, bien, lo que necesitaremos es tener todo el contenido de ese paquete dentro de una carpeta. Dentro de esta carpeta yo lo que suelo hacer, aquí cada cual ya va a gustos, es crear los NT Projects que son los proyectos, los modelos 3D que yo me he fabricado, en este caso están fabricados con Blender, los materiales que he creado para mis modelos, en este caso son señores de tráfico, como podéis comprobar, los prefabs que son los modelos ya creados y con la señal y el material incorporados, estos son aquellos que si arrastras directamente pues aquí te salen, y las texturas que son las imágenes que necesitan mis proyectos. Bueno, para exportar esto a un archivo y poderlo recuperar en otros proyectos en Unity donde los necesitaremos, es tan sencillo como botón derecho sobre la carpeta que contiene todo nuestro paquete, export package. Lo primero que nos va a preguntar es si queremos exportarlo todo o si no queremos exportar nada bien. Como está todo dentro de una carpeta, exportaremos todo. Incluimos las dependencias, en este caso es un paquete muy sencillo, no tiene dependencias, pero si tuviera alguna dependencia entonces sí que las incluiría Unity. Imaginaros que alguno de vuestros paquetes hace relación al CISPersonModController del propio Unity. Entonces al incluir las dependencias se incluirían estas dependencias y le pulsamos export. Aquí lo que nos solicita es el nombre del paquete, lo que vamos a hacer es ponerle un nombre cualquiera, un paquete de prueba, aunque tengo uno creado, me lo voy a cepillar, y lo guardamos donde queramos, en la carpeta que queramos. Vamos a guardar, existe, reprazadlo, sí. A vosotros no os ha dado ese mensajito, a mí sí. Y aquí tenemos nuestro paquete exportado para trabajar con Unity. Muy bien, vamos a abrir un nuevo proyecto. Más que nada para que veáis. es New Unity Project, proyecto de prueba. Prueba, no exportaré nada. Vale, y create new project. No quiero guardar este. Vale, tenemos el proyecto limpio. Para importar el paquete hay dos opciones. Una, nos vamos al escritorio, que es en donde estaba mi paquete, y lo arrastramos directamente aquí. Vale, al arrastrarlo, me dirá que si quiero importar todo el contenido del paquete de prueba, le damos a import. Esperamos a que acabe. Vale, aquí tenemos nuestro paquete con nuestros prefabs. Si arrastro el prefab, lo tengo aquí. También tenemos la opción, voy a borrar esto, de importarlo directamente desde el Unity. No hace falta que lo arrastremos. Para ello, botón derecho en Access, Import Package, Custom Package. Y buscamos el paquete, y le damos a import. Y aquí lo tenemos también. Se pueden importar los paquetes de estas dos formas. Entonces, si entramos en prefabs, y arrastramos, vemos que tenemos el prefab listo para trabajar. Muchas gracias por visualizar, y no olvidéis suscribiros a mi canal para estar atentos a más vídeos como este, sobre Unity, programación, etc. Cualquier duda que tengáis, o cualquier comentario, no dudéis en hacerlo, e intentaré responder lo antes posible. De nuevo, muchas gracias. Gracias.